Yo nunca he sido de la Alianza, yo he sido siempre de la U. ¡Eso! Usted cuénteme un poco más de lo que hacía con Piero, lo llevaba a entrenar de pequeño, ¿cómo se dio cuenta de esta habilidad que tiene con el fútbol? Lo escribió en academia, ¿cómo fue el chiquito Piero? Ah, a Piero de pequeñito le gustaba, pues, como yo vivo frente de una loza, él escapaba y jugaba ahí su partido, ¿no? Y él de pequeñito le ha gustado este deporte que más adora él, pues, ¿no? Porque siempre, siempre le ha gustado la pelota, siempre, siempre. Y es verdad que le encanta el caldo de gallina, es verdad que le encanta el caldo de gallina, pero con su, dice, su huevito, jancochado, para que tenga más fuerza. Sí, pues, él jugaba en la cancha, en la cancha.